La temporada de viajes, aquellos que tengan como destino México el Departamento de Estado, vean ustedes, actualizó ya la lista de alerta de viaje por alto índice de crimen y también por secuestro. Leemos Sinaloa, Zacatecas, Colima, Michoacán, Tamaulipas y Guerrero. Así que muchísima atención, solo este fin de semana ocurrió una tragedia. Veamos el reporte. La posada navideña en la hacienda San José del Carmen transcurría con normalidad. Eran más de 40 jóvenes que se tomaron juntos esta última foto. Pero todo se convirtió en tragedia cuando un grupo armado ingresó y sin piedad acribilló a 12 de los asistentes e incendió vehículos para después huir. Las autoridades de Salvatierra en Guanajuato, donde todo ocurrió, indicaron que las víctimas ya fueron identificadas. Entre ellos está Héctor Almaraz, de apenas 16 años de edad, a quien su madre le dedicó un emotivo mensaje. No solo te vas tú, te llevas la alegría de la casa, sigues siendo un ángel, pero ahora allá entre nubes de algodón. Eran jóvenes buenos y es la indignación, la tristeza y el dolor que hoy tenemos. Talía Cornejo, exreina de belleza y un integrante del grupo que esa noche amenizaba la reunión, también perdieron la vida. El presidente López Obrador dijo que esta masacre podría estar relacionada al consumo de drogas, postura que sostuvo hace dos semanas, cuando también asesinaron a otros seis jóvenes en Guanajuato. Es un crimen atroz. Guanajuato requiere de un trato especial. Ya son varios casos así. Y es que la entidad está sumida en una ola de violencia, que de acuerdo con este analista, se genera por la disputa del territorio entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima. Y ha habido una persecución entre los dealers, los vendedores, los jefes de plaza. Son hijos de muy buenos amigos. Conocidos de los sobrevivientes que prefieren no mostrar su rostro, aseguran que el golpe para la comunidad fue muy fuerte. Está en shock. Le dieron en el corazón a Salvatierra. Y no solo Guanajuato. Este fin de semana el gobierno federal registró más de 200 asesinatos en todo el país, cifra que nubla cualquier festejo prenavideño. En México, Ana Méndez, Telemundo.